Ayer fue nominación infernal Y decimos nominación infernal porque obviamente Sabemos que Jorge Loza es el líder de la casa Y sabemos claramente que Jorge Loza va a salvar a la Barbie Entonces era día de nominación infernal Pero también era un día para saber Que todo lo que se ha predicado durante este tiempo Es verdadero o es falso Y solamente tenía que pasar por el confesionario Para que de esa manera se reivindiquen La supuesta alianza que ellos han tenido ¿Acaso Sergio Mayer es un cobarde? Esperando que todos en casa estén súper bien Rodolfo del Prado viene a su canal Porque lo que se predica con el hocico Parece que no es una realidad Y solamente lo único que está haciendo el señor diputa El señor diputado solamente es de la boca para afuera Porque cuando realmente tiene que dar testimonio De todas las cosas que dice Parece que no es así Vamos a hablar del tema el día de hoy en el programa Recuerden que el día de hoy también hay en vivo Quiero invitar a todas aquellas personas Que ingresan por primera vez Que se suscriban al canal Para que estén en los en vivos De Rodolfo del Prado Que sale entre las 11 a 11 y cuarto Pero ahí estamos Hora de Lima, Perú Y de esa manera Vamos a comenzar a chismosear Como nos gusta Y vamos a ser sarcásticos Y todo lo demás Diciéndoles sus verdades a todo el mundo A raíz de las cosas que hacen A raíz de las cosas que dicen A raíz de las cosas que ejercen Y a raíz de las cosas que muestran En los videos Y en todos los programas de televisión La salvación El día de hoy Dentro de la casucha Es día de salvación Y Jorge Alosa tiene que salvar ¿A quién salvará a Jorjito Alosa? Aquí lo averiguamos en el programa También quiero decirle al público Que su comentario importa Al igual que su like De esa manera Genera una polémica Desde el planeta Tierra Y cualquier donativo Lo pueden hacer por Paypal ¿Qué les cuesta a ustedes, mamita? Agarra tu dedito Y pon un dedito arriba ¿Qué te cuesta, mamachita? ¡Nada! ¡No! Y lo dejas ahí Me vas a ayudar De una manera increíble En el programa Nos vamos con todos A la acción El día de hoy Ayer nominación Y pues El otro estuvo Con lágrimas de cocodrilo ¿No? Vamos a hablar del tema Y yo no sé a cuántos Los convenció La lágrima de cocodrilo Es más Se dio una pelea Que parece que no les conviene Estar peleados Entre Sergio Mayer Y Poncho de Nigris Y esa peleita Que ellos tuvieron allí Pues Fue una pelea Que al final Cada uno pensó Que es lo que le conviene Y después Se terminaron disculpando Pero el otro le dijo ¿Tú crees que soy estúpido? ¿Tú estás haciendo todo esto Porque quieres volver A la política? Y miren Este tipejo De dos por medio Qué asco Que siento por él No les voy a negar Y me refiero A Sergio Mayer Ay El otro lo conoce Como si lo hubiera parido Y le dijo sus verdades Y después se fueron a hacer El ridículo Siendo los amigos perfectos Cuando los son cortados Por la misma tijerita Mamita Y siendo cortados Por la misma tijera Parece que los hubiera parido La misma mamá Vamos a hablar del tema El día de hoy En el programa El día de ayer En la casa De los guachiturros Pues fue día De nominación Y cada uno De ellos Tenía que pasar Por el cuarto Para dar sus votos Y no fue Una votación Cara a cara Si no la votación Yo creo que hubiera Sido diferente No hubiera sido La que nosotros Vimos allí La traición Está de todos De todos Está a la puerta Del día Pero quien nos llama Más la atención Es la llorona Es aquel que lloró Y se golpeó el pecho De no haber ganado Pobrecito Ustedes se imaginan Cómo habrá llorado Cuando quiso Volver a ser Diputado Del país Hermoso Mexicano Y de no haberlo conseguido Me imagino que Tiene que haber llorado Lágrimas de sangre El pobrecito Pero el destino Siempre termina siendo Muy sabio Al final coloca Las cosas en su lugar Espérate querido Espérate que Te falta poco Para que te vuelva a agarrar Yo creo que ya Lo está agarrando también Yo creo que ya Lo está agarrando El Carmuchy ¿Cómo votaron Los famosos? ¿Y cómo fue La bendita nominación El día de ayer? El primero En votar Obviamente Fue Jorge Loza Entonces Jorge Loza Se llevó A Ponchito De Nigris Con tres puntos De allí Le dio Dos puntitos A Emilio Osorio Y le dio Un punto A Sergio Mayer Y desde acá Pues yo no entiendo Por qué tanta Pleitecía con Sergio Mayer Hay que ser realista Hay que ser sincero Hay que ser concreto Realmente Mi querido Jorge Loza El segundo En votar Fue Sergio Mayer Aquel que estuvo Llore y llore Como María Magdalena Y que debió Haberle dado Tres puntos A Barbie Y después Al resto Que eso era Inevitable Pues el Noctista El quiso Asegurarse De una u otra Manera De que el No salga Nominado Pero como El karma Lo está persiguiendo Al final Le cayó A él No era La llorona De la película No era El que decía Que él era El águila No sé cuánta Estupidez Y de repente Le da Tres puntos A Apio Dos puntos Al peruano Nicola Y un punto A la Barbie Pero esto Debería haber sido El revés Primero le hubiera Dado a la Barbie Tres puntos Porque igual Jorge la va a salvar Pero él Quería asegurarse De que él No salga Nominado No Lo demás Lo que hagan A quien haya nominado No estaban De llorones No estaban Haciendo espectáculo Allí Pero igual Se prometieron Entre ellos Ser lealmente Fieles Y leales Y todos Se tragaron Su lealtad Ay Por el poder Del dinero Pero quien queda Más en ridículo En esa historia Es la llorona La llorona Es la que queda Más en ridículo El segundo El segundo en votar Quien fue El bendito Apio No perdón El tercero En votar El bendito Apio Y Apio Le dio Tres puntos A Nicola Porque no le metió Waxara Ustedes saben Que se lo llevó Al cuarto Y desde ahí Se la tiene Que jurar A Nicolich Ay pobrecita La loca Esta que está Desesperada Porque el Nicola No le tiró Sajiro Y por ese motivo Le dio Tres puntos A Nicola Eh perdón Si a Nicola Estoy aquí Dos puntos Le dio a su jefe El llorón Ay Dios mío Porque haces eso Y un punto Le dio a Barbie Después llegó El turno De Nicola En cuarto lugar Donde le dio Dos puntos Apio Porque Este se la sabe Todas Y sabe Y se imagina Que el otro Tiene que haberselo El haberlo dominado Porque no se lo funcó Así de fácil Entonces Siguió con dos puntos A Barbie Siquiera tuvo un poco De criterio Al hacer las cosas Y lealtad Al demonio Que es el Sergio Mayer Y le dio un punto A Sergio Mayer Porque igual tenía Que nominar alguno Llegó el turno De votar A Poncho De Diris Otro Que también Supuestamente Debió haber nominado A Barbie En primer lugar Le dio Tres puntos Apio Parece que se pusieron De acuerdo Aquí Para darle a Apio Como sea Le dio Dos puntos A Apio Con Sergio Mayer Parece que se pusieron De acuerdo A los dos Le dio dos puntos A Barbie Y le dio un punto A Nicolá Ay Nicolá Pobrecito Juntamente con la Barbie Ay querido Te equivocaste de cuarto Y tú también Apio Por estar de doble cara También te equivocaste De cuarto De ahí le tocó El turno El turno A Barbie Que le dio Tres puntos A Sergio Le dio dos puntos A Emilio Y un punto Al bendito Apio Le tocó El turno De Emilio Emilio le dio Dos Tres puntos A Apio Dos puntos A Nicolá Y un punto A Barbie Acá se puso Se puso De acuerdo Pues Sergio Mayer Juntamente con Poncho De Emilio Y los tres Estaban de acuerdo Estaban protegiendo Los tres Ay que horror ¿No? Hasta que le tocó El punto Le tocó El A votar A la bendita Wendy Y Wendy Le dio dos puntos Tres puntos A Apio Dos puntos A Barbie Y le dio un punto A Nicolá ¿Por qué no le dio un punto A pues a Sergio Mayer O le dio un punto A este Este nefasto Llamado Poncho De Nigris O de repente Pues no sé A otra persona ¿No? Es un cuarto Pero le dio un punto A Nicolá No se supone Que Nicolá Es tu mariachi No se supone Que Nicolá Te arrincona No se supone Que Nicolá Es el amor De tu vida Tu amor platónico Y no sé Que nada Estupidez Mamachita O papachito Pues ¿Qué pasó? La otra no tiene de estúpida No tiene nada Dijo No a mí me está usando Sabe que Nicolá Lo está usando Y por ese motivo Le do un punto A Nicolá Entonces Yo digo ¿Cuán inteligente Son los benditos Del cuarto infierno? Ay la inteligencia Es totalmente Gratuita Pero parece Que estos son Unos brutos Todos sabemos Claramente Que Sergio Que Jorge Loza Va a salvar A Barbie Y no necesita Ser muy inteligente Para saberlo Lo que ellos Debieron haber hecho Por inteligencia Es no nominar A Barbie Si No nominarlo Para obligarle A Jorge Loza Que el día De mañana O sea El día de hoy Él salve Alguno Del cuarto infierno Y ya no vayan Cuatro Pues a la nominación Si no se vayan Tres Porque al momento De no nominar A Barbie Podría haber Una opción De que él pueda Salvar a alguien Y yo creo Que si hubiera sido Sergio Mayer Poncho de Nigris Y Apio Yo creo que Pudo haber salvado Pues a A ver Vamos a ver A quién Por quién votó Él Jorge Le do tres puntos Dos a Poncho Uno Dos a Emilio Pudo haber salvado A Jorge Pudo haber salvado A Sergio Mayer O pudo haber salvado A Apio Yo creo que Se hubiera ido por Apio A Apio lo hubiera salvado Más que a Mayer Pero al fin y al cabo No, no hicieron eso Todo, hicieron todo Votaron por el hígado Votaron por la estúpida Lealtad Que no la pueden cumplir Porque todos Debieron haber Votado por Barbie En primer lugar Y que salga al azar Al azar Que salga cualquiera Pero todos ellos Saben Quisieron jugar Y se traicionaron A sí mismo Todos Pero aquí Lo que nos llama Poderosamente La atención Es la llorona La llorona Sí La que la vemos llorar En cada momento Con sus cienos Tratando de ser actriz Él no ha llorona Él no ha llorado Él no ha llorado Por ninguno de ellos Él ha llorado Por su ego De cobarde Por eso Ha llorado El otro Porque después Le vale madre Lo que pase Y lo demostró A raíz De cómo votó No porque Él es El que debió Haber dado El ejemplo Con esa tonta Historia De que todos Son muy unidos De que todos Son una familia De que todos Son como hermanos Entonces pues Debió haber sido Diferente la votación Pero no fue así A Barbie La dejaron con un punto La dejaron ahí Hasta Barbie De repente No pudo haber salido Dominada Si estaban Con esa puntuación Fácil Pudo habernos salido Dominada Fácil Pero un poco imposible Porque qué hubiera pasado Si ellos hubieran cambiado Un poco su estrategia Y no le hubieran dado A Barbie Ay qué horror Pero en fin ¿Qué les puedo decir? Entre ellos Se metieron Chaveta Entre ellos Se metieron El trinche Ay qué unión Qué unión Qué unión Familiar Aquí la única unión Verdadera que existe Es entre Jorge Loza y Barbie Esa es la verdadera unión Que la hemos visto siempre Y que no ha habido Deslealtad Y esperamos Que el día de hoy No exista la deslealtad Entre ellos Porque si no El otro se me cae a pedazos Se me cae a pedazos Y va a volverse Un infernal Pero mientras tanto Existe la lealtad Todo es posible Entonces El padre de la patria Debió haber dado el ejemplo Claro que sí Pero cómo votó él Vamos a recordar esta parte De cómo votó Él le dio tres puntos A Apio Que es de su cuarto Él le dio dos puntos A Nicola Que es de su cuarto Y le dio un punto A Barbie Yo creo que ahí Debió a él Dando el ejemplo Poniéndose como la llorona Y no tenía ninguna alternativa Debió haberle dado Tres puntos a Barbie Dos a Apio Y uno a Nicola Pero no pudo Con su genio Traicionero Entonces Todo lo que nosotros Hemos visto Es prácticamente Un teatro De parte de él Creyéndose el águila Parlanchina ¿No? Con ese cuento De que el águila Cuando envejece Pues se arranca El pico Y se arranca Las garras Y toda la semana Pues se muere de hambre Al final Los pupilos De él Son los que no permitieron Que el águila Parlanchina Se muera de hambre Y terminó siendo El traicionero Dentro de la historia ¿No? A darle tres puntos A uno de sus bebés A ese No le importa A nadie Así de fácil Si tú tienes A un personaje Como este Que su hijo El hijado De bárbara amor Y con él No lo puede ni ver Ni en pelea de perros Tú te puedes esperar Lo que sea Porque por algo El hijo No lo quiere Ni ver Cuando Sergio Mayer Se dio con la sorpresa De que Jorge Loza Lo había espiado Se le cayó la careta Estaba preocupada La otra Sentada allí Con las piernas Cruzadas Como si fuera Una damisela Ya lo hemos comentado Mucho en el programa No teniendo una actitud Barodil Estaba preocupado Y yo digo Los otros incrédulos Que estaban ahí Nos dirían Oye Pero ¿Por qué se preocupa? ¿Qué cosa fue lo que hizo Él en el confesionario? Y se lo hubieran dicho Y se lo hubieran dicho Porque aparentemente Son muy directos Porque la actitud De Patán Que tienen Algunos allí Adoptada por ejemplo Por Poncho de Nígris Y también Adoptada por Emilio Osorio Al decirle A Jorge Loza ¿Cuál era su beneficio? De una manera sarcástica Cachacienta De barriada De callejón Con una especie De mafioso Con falta de educación Y clase ¿No? El otro se quedó callado Le decían Ah sí No claro Tu beneficio Mira te ha ido a espiar Te ha ido comportándose Como vieja chismosa No como machos Que se respetan Si no como vieja chismosa Te ha ido a espiar Su beneficio es espiar Te ha ido a espiar ahorita Así Todos sarcásticos Dios mío Qué horror El otro callado Ay qué pena Que no fui yo ¿No? Porque yo si hubiera Respondido horrible El otro Estaba preocupado Ay el piojo Que me tiene loco A veces tú sabes Que los piojos También se suman En uno acá Porque para ellos Sangre sangre Y no les importa nada ¿No? ¿Qué les puedo decir? No podemos decir Que los del cuarto infierno Tengan un poco de respeto ¿No? Parece que se han tomado Muy en serio El personaje de infernales Se comportan realmente Como demonios Se han tomado en serio El personaje que tienen No podemos decir Que lo traten con respecto Al bendito Jorge Porque Obviamente Pues no son amigos Si no son amigos No existe el respeto El respeto es como el amor Siempre se gana Entonces uno dice La palabra tomo De quien viene A lo que criticamos Aquí es la falta de clase La falta de educación Porque hay que ser Un poco educado Pero ¿Qué vamos a esperar De estos desgraciados Que están implicados En cosas que nunca Se han podido resolver? Por un lado Ya sabemos La muerte de Edgar Ponce Que hasta donde yo sé Nunca fue reparada Por Sergio Mayer Y él no está preso Porque él debería estar preso Y lo otro Es la desaparición De la Benita Denise De Erika Denise La que hasta el día de hoy Es un total misterio Y el otro pues Que su padre Es el pendido productor Que no tiene ningún tipo De código Amenazando a todo el mundo Con respecto De quién va a trabajar Con él Y quién no ¿Qué podemos esperar? ¿Cuáles son? ¿Cuál es? Digo yo El ejemplo moral Los valores Que pudieron haber tenido De su familia Ninguno Por eso son Lo que son Lo que sí nos queda claro En el programa Es que Jorge El día de hoy Para desgracia Del cuarto infierno Va a salvar A la Barbie Y de esa manera ¿Qué te digo? ¿Pero cómo van las encuestas Dentro de la transmisión De Rodolfo del Prado? Es importante saber Cómo van Porque el día de ayer Hice una encuesta Para ver Quién se puede ir De la casa Esperando Claro está Que se respete La decisión Del público Como realmente Se debe respetar Y no nos terminen Faltando el respeto De una manera Increíble La bendita Cazucha De los famosichos México Porque si no Nos respetan Oh Dios mío Qué horror Que va a ser De este planeta Tierra Y según La encuesta El día del ayer De la madrugada De dos mil Trecientos votos Pues En primer lugar Dice ¿Quién quieres Que se quede En la casa De los famosos México Poniendo Poniendo Y colocando Solamente A los tres Apio Nicola Y Obviamente Sergio Mayer Ojalá Ojalá Que se respete La encuesta En primer lugar Aunque no lo creas De Ripley Y yo creo Que también Debería De largarse Porque yo creo Que los tres Deberían De largarse De allí Está Nicola Porchela Qué asco Con 43% De la votación Del público En segundo lugar Se encuentra Apio Quijano Con el 32% De la aprobación Del público Y quien se iría De la casa El domingo Aparentemente Es Sergio Mayer Ahí está La encuesta Ese es mi canal Ahí está La cantidad De votos 2300 Y ahí Está Los porcentajes Corjito El día de hoy Salvará A la Barbie Salimos en vivo Hola Pena de dos Es menos atrás